Bueno, vamos a hablar de un evento de extraordinaria importancia que se lleva a cabo en este momento en la Universidad Nacional de Colombia, la Gran Asamblea Nacional Popular por las reformas sociales y en defensa del gobierno del presidente. Gustavo Petro contra las amenazas golpistas de la extrema derecha. Para ello, tenemos el contacto con el líder cívico social de la ciudad de Cali, Manuel Caicedo. ¿Nos escucha Manuel? ¿Manuel? Ahí tenemos. Bueno, vamos a ver. Bueno, está hablando en este momento Alexander López, pero ¿cómo hacemos para escucharlo mejor? O obtener el contacto con la señal que lo está originando? Vamos a hacer también el decreto atea de la ciudad. Ahí mejoramos la señal. Viene Alexander López, director nacional de planeación. No. 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 no estamos tratando de mejorar estamos escuchando la intervención pero esto hay que quitar el sonido y mejoramos el sonido interviene el director del departamento de planeación nacional alexander lópez maya para poder ser pública del saqueo que sufrimos para no poder hacer la transición como estaba prevista pero aquí estamos aquí está manuel me escuchas manuel bueno no es difícil es difícil el contacto realmente no pudimos desplazarnos a la que les habla directamente después de terminar el encuentro en el medio de alternativos en armenia y hemos estado en contacto con manuel caicedo para que les enseñe información de lo que está ocurriendo en este momento allí vemos páginas el director nacional de planeación alexander lópez maya hablando ante la asamblea pero queríamos de viva voz de manuel caicedo y nos entregar información con el asistente y otros desarrollos pero no se está yendo muy bien la intervención de alexander lópez a los pensionados se les robaron la presada catorce se les robaron a los trabajadores el derecho al contrato de dignidad a un contrato laboral nuestra reforma laboral del congreso busca devolver la dignidad a todos los trabajadores para que se les paguen sus solas céspedas recargan nocturnos dominicales y 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 de respaldar el gobierno del cambio, de denunciar la amenaza golpista que se está presentando contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y de impulsar la unidad popular, la unidad del pueblo colombiano. Bien. Vamos a tratar de mejorar la comunicación con Manuel y volveremos más adelante. Mientras tanto, voy a desatrasarme por acá de lo que nos dicen nuestros seguidores y a ver si también nos comunicamos con William Hernán Chantre Mancera, quien es el presidente de la Asociación de Camioneros Unidos de Colombia, con quien íbamos a dialogar en el día de hoy acerca de cómo se está materializando las conclusiones de la participación de lo que ellos mismos llaman los camioneros de a pie en la materialización de sus reivindicaciones. Bueno, por acá, José Laureano Gil nos dice, siguen las juzgadas magistrales del gobierno del cambio. Este Congreso de Medios Alternativos es parte del empoderamiento del constituyente primario, la Voces del Pueblo en la Calle. También dice Héctor Adrián Pai, apoyo total al presidente Petro y los medios tradicionales, vamos todos, deben ser los medios alternativos. Vamos todos a las calles el diecinueve de septiembre por el futuro de nuestros hijos y nietos, vamos a desmentir ya los medios tradicionales. Nos dice también por acá José Laureano Gil, sin negar que allí también en el encuentro de medios también hubo algunos medios de derecha, la ausencia de café picante se notó bastante, dice José Laureano Gil. Héctor Adrián Pai, es hora de tener informada a la ciudadanía de todo el país, ya están los tiranos en campaña, hay que salir ya a decir la verdad de todo lo bueno que está haciendo el gobierno del cambio y complementa Héctor, hay que mostrar todo lo bueno que está haciendo nuestro presidente en todo el país. Más adelante Héctor Adrián dice, esto sí es importante los medios tradicionales para decir la verdad y que no regresen, seguramente quiere ir los medios alternativos y que no se roben la plata de las inversiones en todo el país. a ver, por acá nos dice también Mari, Mario Ben, Colombia pasa de todo, qué horror, hay que resaltar los comunicadores alternativos, les espera bastante trabajo, adelante el pueblo, les agradece. a ver, también Nuan Dury, ahí está el pueblo hondureño grande, Esmel, también se refiere a la lucha del pueblo de Honduras que también está siendo amenazado por el hegemonismo de Estados Unidos contra el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Madota, estoy esperando el 19 de septiembre para salir a la movilización en respaldo del gobierno del presidente Petro, como siempre se lo hicieron con este programa. Muchas gracias a Diela Gil, se refiere al programa que hemos hecho hoy. Arsenio Zamora dice, no hay excusa para no estar en las calles el 19 de septiembre en respaldo al gobierno del cambio y en contra del golpe blando, auspiciado por las élites corruptas con el apoyo de los medios. Por acá, Gustavo Ríosco dice que pide que le den like, bueno, gracias Gustavo, pide que le den like a este programa, a Diela Gil, repitamos con Petro, no pasarán, no pasarán, que fue una de las consignas que se escuchó en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios. Esta es la mesa directiva de la Asamblea. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la Asamblea Nacional Popular. Mientras yo les sigo mostrando lo que han dicho nuestros seguidores, Eduardo Paez, los números o rating de los medios mediocres, prepagos, basura, están cayendo. Sigamos ayudando a que sigan en picada a cero. No más canales, basura, desinformación, mafiocráticos, dice Eduard Paez, en relación con los medios tradicionales, oligárquicos, hegemónicos. Eduard Paez también dice, bueno, se refiere a lo mismo. Vamos a ver más mensajes mientras vemos, hay imágenes de la Asamblea Nacional Popular. Claro. Bueno, entonces, más adelante seguimos leyendo lo que dicen nuestros seguidores, porque quienes están en el chat de Periodismo Libre también son importantes. Vamos. Bueno, vamos llegando al final de Periodismo Libre en vivo y hemos tenido una emisión especial. Como ustedes entenderán, pues, son momentos de movilización y organización social y popular. Lo estamos viendo. Asamblea Nacional Popular en Bogotá, que se desarrolla en este momento. El Encuentro Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios, sobre el que hemos informado de manera profusa y en el que participamos. participamos Congreso Mundial contra el Fascismo y el nacimiento de la Internacional Antifascista. De modo que hoy nuestra emisión ha estado dedicada a las luchas sociales, políticas en todo el mundo, especialmente en nuestro país. y para concluir, pues, estas importantes revelaciones que nos hace William Hernán Chantré sobre las luchas que siguen dando los camioneros de base, que desenmascararon, que desnudaron la patraña, la artimaña golpista que había detrás del paro patronal de los grandes pulpos de intermediarios que se llenan los bolsillos con el trabajo de los camioneros de a pie. Vamos llegando al final. Vamos a mirar algunas imágenes de la Asamblea Nacional. Las tenemos allí para cerrar nuestra emisión de Periodismo Libre en el día de hoy, que, como digo, ha sido especial porque hemos estado, pues, inmersos en todos estos procesos de organización y de encuentros nacionales. Estamos viendo imágenes de la Asamblea Nacional Popular en defensa del gobierno de Petro, de rechazo al golpismo, las amenazas de golpe en nuestro país, que nos ayudamos por aquí a representante Gabriel Beceda, representante de Buenos Días. Este es para asamblear a la Asamblea Nacional Popular, reunir a líderes sociales, populares y políticos, también del grupo alternativo del pacto histórico, de organizaciones sociales, populares, culturales, son imágenes de la Asamblea Nacional Popular. En el encuentro, y aquí estamos viendo algunas imágenes de la Asamblea, en nuestra próxima emisión de Puerto Rico, hablaremos sobre las imágenes de la política indígena, que se ha presentado en la presencia de la Asamblea Nacional Popular, que se ha presentado en la presencia de la Asamblea Nacional Popular, que se desarrolló en este momento en la capital de la República. y aquí ya está colmado el espacio de la Universidad Nacional, y en la cual acabo asamblear a la Asamblea Nacional Popular. Y debo decirles que el colectivo por la Unidad Popular redactó una ponencia muy interesante, llevando propuestas sobre los problemas de la capital, en la compañía del Cauca, en el poder de la Unidad Popular, problemáticas concretas en materia de educación, de salud, de vivienda, para que sean conocidas en esta Asamblea Nacional en la colección de la Unidad Popular, y con los delegados de la presencia de este club, pues, lleva una ponencia nacional. Así, la Unidad de la Lucha Final, que se presentaba por parte de los participantes internacionales. de la Asamblea Nacional Popular, que en pleno desarrollo del colectivo de Bogotá, en solidaridad con el gobierno del presidente Pedro, en repudio a los intentos de golpe de Estado, a esa amenaza latente, y en el proceso de unificar esfuerzos políticos, sociales, culturales, de toda índole del campo alternativo, para sacar adelante los procesos de cambio en nuestro país. Muy bien. Allí tenemos las imágenes de la convocatoria de la Asamblea. Hemos tenido dificultades con los contactos que habíamos establecido para que nos informaran de viva voz desde la Asamblea en nuestro programa, pero en la próxima emisión de Periodismo Libre en Vivo, llevaremos vasta información sobre las conclusiones de la Asamblea. Bueno, y lo dicho más atrás, vamos a dar a conocer el final para cerrar nuestro programa de hoy. Lo que dicen nuestros seguidores, se hacen advertencias por parte de algunos de quienes se comunican con Periodismo Libre sobre programas que lanzan toda clase de infundios en diferentes medios de comunicación. Por acá nos dice Gustavo Riascos. Bueno, hay que dar la alerta para estar siempre atentos a lo que ocurre en medios de comunicación de las élites. Por acá nos dice también Aldo Lara. Desde Barranquilla, apoyo total, primo libre y la defensa de derechos adquiridos y vulnerados, sobre todo en lo laboral. Muchas gracias, Aldo, por su apoyo. También nos dice Gabriel Calderón, los fachos no pasarán. Luz Helena Gómez, que siempre está en sintonía. Nos manda sus imágenes y sus planteamientos. Los planteamientos de Luz Helena Gómez. Marta Isabel Tamayo, también se comunica con Periodismo Libre. Miguel Rivas, querido amigo, gran luchador. Pide que le den like a Periodismo Libre. Bueno, nuestros amigos muy preocupados porque ustedes le den like para que este programa se pueda difundir más. Es un gran esfuerzo el que hacemos. Y pues claro, hay muchos amigos a quienes les preocupa que no tengan los likes suficientes. Bien, seguimos mirando aquí al Dolora. Lara, felicitaciones por la resistencia en noticieros de más de cuatro horas. Barranquilla igual necesita sea más visibilizada por la gran cantidad de problemas sin solución. Bueno, aquí este espacio no solamente es para Cali, el Valle del Cauca y el surocidente del país, sino para todo el país. Es una de las ventajas de la comunicación a través de redes. Y estamos con el querido pueblo de Curramba la bella de Barranquilla. Y gracias por estar en sintonía desde allá, Aldo Lara. Con mucho gusto aquí estamos a disposición de los barranquilleros para visibilizar sus luchas. No, lo de las sillas vacías Deep Blue es porque son imágenes de cuando apenas está empezando, apenas está empezando. Pero ya pasamos las imágenes de cuando se había llenado, ¿no? El día no es total. De pronto preparemos las imágenes finales para que no se quede la imagen que no es. La asamblea está copada totalmente. Vamos a volverlas a pasar para terminar nuestro programa. Arsenio Zamora dice saludos a la Asamblea Nacional Popular en respaldo al gobierno del cambio, las reformas y en contra de la pretensión de las élites con el golpe blando. No pasarán, no pasarán. Por acá dice Juan Marín. Amigos, el lunes el Consejo Nacional Electoral con Álvaro Hernán Prada, el procesado uribista por la Corte Suprema, quieren comenzar el golpe de Estado. No lo permitiremos. Tenemos el pueblo a las calles a defender a nuestro gobierno del cambio, ¿sí? Y por eso, es el llamado que se hace a nivel nacional, el próximo jueves, esto es importante recordar esto, el próximo jueves 19 de septiembre, se convocó una gran movilización nacional, una gran movilización el jueves. En Cali, en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, en todo el país, contra el golpe, contra la amenaza golpista, contra esta patraña de las élites oligárquicas. Ah, bueno, por acá dice, nos dice Diblu, gracias Luis Alfonso, luego vi las imágenes con lleno total, bueno, muy bien. Entonces, de la Asamblea Nacional, entonces, ahí queda el llamamiento a la movilización general del pueblo colombiano el 19 de septiembre, el próximo jueves, movilización en todo el país, contra el golpe, contra la amenaza golpista, contra la patraña que está implementando el Consejo Nacional Electoral, que está integrado por nueve magistrados, la inmensa mayoría de los cuales son de los partidos de la oligarquía, de descongresistas, porque eso lo hemos explicado en varias oportunidades, el Consejo Nacional Electoral es un pésimo diseño de la Constitución y de las reformas constitucionales, que establece que se integra con delegados, con representantes por cada partido político. Entonces, es una reproducción en pequeño del Congreso de la República, donde hay mayoría oligárquica. Entonces, ahí están en mayoría coaligados los uribistas del Centro Democrático, que yo diría Centro Antidemocrático, más bien, ¿no? Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal, Partido Conservador, las cinco fuerzas de la oligarquía mayoritaria y solamente dos del Pacto Histórico, absoluta minoría. Eso es lo que están tratando, nueve personajes de la extrema derecha y de la derecha, confabulados, para inventarse un juicio al presidente Gustavo Petro, desde un organismo que no corresponde. Y para eso fueron al Consejo de Estado, donde también hay mayoría oligárquica de la extrema derecha, para pedirle en sala de consulta, que como su nombre lo dice, lo dice, solamente es para resolver consultas. Como si le pidieran a uno un concepto, ¿no? Dígame, ¿qué puede ocurrir con esto o con aquello? Eso no es un concepto, no obliga. Pero, sin embargo, lo han asumido como obligatorio. Por eso es que el presidente Gustavo Petro está hablando de que hay una ardil para despojarlo de la investidura que tiene, que impide que ese mecanismo lo pueda destituir, ese Consejo Nacional Electoral. Él tiene un fuero especial. Y entonces están urdiendo una artimaña, con base en ese pronunciamiento de la sala de consulta del Consejo de Estado, que son tres magistrados, tres señores, pagados por el pueblo colombiano con unos altísimos salarios, ¿no? Entonces, claro, como hacen parte de todo este entramado de la derecha, dar un concepto para decir que el Consejo Electoral sí tiene potestades para sancionar al presidente, lo cual es absurdo, es decir, es inconstitucional. Pero es alardil que están manejando. Por eso hablamos de golpe blando, de lawfare. ¿Qué es lawfare? Vuelvo a explicarlo. Guerra judicial. Torcerle, además, el pescuezo a la ley que la misma oligarquía ha creado. Así de sencillo. Y lo mismo hicieron en Brasil contra Lula da Silva y Dilma Rousseff, para atravesarse la elección de Lula da Silva. Y lo mismo hicieron en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner. Y lo mismo hicieron en Correa, en Ecuador con Rafael Correa, para evitar que volviera a poder ser presidente. Y lo mismo hicieron contra José Manuel Zelaya en Honduras. Y lo mismo hicieron contra el obispo que fue presidente en Paraguay. El obispo, se me escapa el nombre. Y lo mismo hicieron, han hecho contra otros líderes sociales y políticos en el mundo. Se llama lawfare. Han tratado de hacerlo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en México. A propósito, una de las noticias importantes de esta semana es que pasó la reforma judicial en México, a pesar de que la oligarquía utilizó a sus esquiroles y todo su poder. Fue aprobada la reforma judicial. Que esa reforma la necesitamos aquí para evitar que se haga lawfare desde las altas cortes contra los gobiernos progresistas. Bueno, entonces, eso es lo que está ocurriendo. La lawfare para tratar de defenestrar el gobierno del presidente Petro. Es el nuevo golpismo en América Latina y en el mundo. Ya no utilizan los golpes de Estado porque están desacreditados. La bota militar. Los militares tomándose el poder para gobernar. Cosa que no saben. Entonces, la oligarquía se dio cuenta que eso es impopular. Que eso es deslegitimar su propio sistema oligárquico. Y entonces ahora recurren al lawfare. Dicen que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no. El Estado de Derecha es lo que es. ¿No? Torcerle el pescuezo a la ley, como hemos dicho, para, a través del argus y la falacia, derrocar gobiernos. Con magistrados firmones, ¿no? Solo necesita la firma de unos señores que nunca fueron elegidos. Por eso, de manera muy inteligente, el presidente André Manuel López Obrador de México propuso la reforma y fue aprobada porque ya tiene mayoría absoluta en ambas cámaras para que allá haya elección popular de jueces. Y ya lo aprobaron 18 de los estados mexicanos. De modo que ya no hay vuelta atrás. En un momentico se sacó adelante. Esa es la importancia de tener mayorías en el Congreso. Y no solo en el Congreso, sino en las gobernaciones, en los departamentos, en el caso de México y de los estados. Ya, aprobado todo eso, con ser que en México es más complejo, porque no basta con que las reformas constitucionales sean aprobadas por Cámara y Senado y con mayoría absoluta, o sea, con dos tercios de la votación. Sino que tienen que ir a ser refrendadas a los congresos estatales. Y ya lo hicieron en México. Como que el éxito del presidente André Manuel López Obrador ha sido rotundo. Bueno, y termino aquí con las personas que se han comunicado con nosotros. Arsenio Zamora dice, saluda a la Asamblea de la Ciudad Popular en el espalda del gobierno del cambio y las reformas y en contra de la pretensión de las élites con el golpe blando. No pasarán, no pasarán. También Juan Marín, amigos. Ah, bueno, ya lo mencionábamos. La alerta que lanza. Diblu, gracias. Luis Alfonso, luego Vila. Ah, bueno, también lo decíamos. Bueno, yo creo que ya. Gustavo Riascos, ¿qué pasa con los golpistas que no los meten presos? Bueno, es que eso son procesos judiciales. Y ya sabemos, hermanos, de quién está la justicia. León Giraldo, total apoyo a los medios alternativos y no al golpe de Estado. Vamos a la marcha el 19. Dice Diblu, gracias a los amigos que están preocupados porque no nos dan like. Los like dan viralización, ¿no? Es importante que nos ayuden con los likes porque, pues, es la única ayuda que solicitamos y nuestros amigos que saben mucho de eso lo están planteando. Dice Diblu, yo no puedo creer que haya más comentaristas que me gustan. Vamos, apoyemos a este nicho. Dice, dice Nichito, dice Diblu. Bueno, y en Nichito nos podemos transformar en un gran nicho como hizo Media Ninja. Sigamos el ejemplo de Media, de, perdón, Media, Media, Media Ninja, Media Ninja de Brasil. Tenía 4.000 suscriptores, 4.000 seguidores y pasó a tener 10 millones. Nosotros en este momento tenemos 30.200 suscriptores. Después de cada programa subimos 300, 400, 800, hasta 1.200 suscriptores. La meta que tenemos en las próximas semanas es llegar a 50.000. Ayúdenos a llegar a los 50.000 suscriptores. Dice Elizabeth Bayona, el 19 de septiembre para las calles apoyar al presidente Petro. Carlos Vique, buena tarde. La desinformación nos roba los ojos y los oídos. También el justiciero, apoyo total, presidente Petro. Juan Marín, este es el mejor canal. Gracias, Juan, nos anima. Tu concepto, el justiciero. Todos like, por favor, para este gran canal. Gracias, justiciero. Diblu, nos manda una carita feliz y el justiciero que fuera el pueblo sin los medios, que fuera, que sería el pueblo sin los medios alternativos. Y Diblu dice, Michito, no es por el, por el tamaño, sino por el cariño. Ah, claro que sí, lo sabemos. Sí, por el cariño. Muchas gracias por ese, por ese cariño, Diblu, que eres uno de los permanentes seguidores de Periodismo Libre. Bueno, hemos llegado al final de Periodismo Libre en Vivo. No olviden suscribirse. Son las 12.50, si a día no terminamos tan temprano. La verdad es que este ejercicio de permanecer tres días en el desarrollo del Encuentro Nacional de Medio Alternativo y Comunitario nos represó mucho el trabajo. Hoy madrugamos a terminar de editar videos y de hacer la continuidad, como se le llama a los libretos en televisión y bueno, les quedamos debiendo el resumen de noticias por acá Aldo, Aldo Lara, siempre 19, de septiembre 19, 1924, día de mostrar, debe ser de 2024, ¿no? Día de mostrar que el voto popular se respete y no permitiremos un golpe de los acomodados con apellido y según ellos Diabolengo, Pueblo Eres Sabio, 2024. Y Carlos Vique, gracias, bueno, muchas gracias con esta última, esta última palabra nos quedamos, nos vemos el próximo sábado y no olviden a movilizarse el próximo jueves 19 en respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro en rechazo al golpe que prepara la oligarquía y en el proceso, en respaldo al proceso de unidad de todo el pueblo colombiano. Nos vemos en las calles el próximo jueves 19 de septiembre. Hasta entonces, les habló Luis Alfonso Mena Sepúlveda y recuerden, el periodismo es libre o es una farsa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.